Y estamos de regreso con más del acontecer nacional y autoridades del sector de bienestar social anunciaron el cierre progresivo del Centro Juvenil de Detención Provisional Las Gaviotas y del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres, Seju Plín, Gorriones. Las autoridades de la SBS anunciaron el cierre progresivo del Centro Juvenil de Detención Provisional Las Gaviotas y del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres, Seju Plín, Gorriones. Se explica que la idea es el traslado en un promedio de un año y medio a San José Pinula en una finca que se tiene ya definida y que los jóvenes en privación de libertad pues trabajen para la preparación de sus alimentos. Lo que hoy conocemos como Gorriones y Gaviotas, Gorriones en zona 13 y Gaviotas en carretera San Juan-Zacatepeque van a ser trasladados a la finca El Platanar, finca El Platanar ubicada en San José Pinula. Esto va a ser un proceso progresivo, no va a pasar de la noche a la mañana. Tenemos como plazo un año y medio para que esto se materialice. Vale la pena advertir que ya estamos trabajando con empresas, ya estamos trabajando con sociedad civil y hoy por hoy tenemos ya una panadería completa y tenemos un equipamiento restaurante para que los mismos adolescentes produzcan su comida. Hoy por hoy desafortunadamente hay contratos millonarios y empresas les dan la comida y a veces esta comida no llena todos los requisitos. Cuando los adolescentes sean parte de su misma rehabilitación la sociedad va a empezar a cambiar la visión que de ellos se tiene. La idea es mejorar el sistema de reinserción de jóvenes a la sociedad, indicaron autoridades de la SBS, asimismo definieron que las instalaciones de Gorriones se convertirán en un centro de capacitación de la SBS, asimismo las instalaciones de Gaviotas en zona 13 se estaría convirtiendo en un museo. Gracias. 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 Gracias.